Increíble, precioso, grandioso, omnipotente, andas para siempre, diste todo por mí Ya estamos aquí en la 102.2 de la FM, Dinamis Asturias Mi escudo, mi fuerza, mi aire, eres mi sustento, tú eres mi aliento, yo dependo de ti Como cada miércoles, aquí en el espacio El Rincón de Eugenio, trabajando para traer lo mejor Y hoy como cada miércoles, hoy traigo una historia súper productiva, muy aplicativa, van a disfrutar Bueno, como cada miércoles, hoy traigo dos alabanzas, dos canciones escogidas Especialmente para el día de hoy, sé que os va a encantar Créanme que este programa va a ser hoy súper especial También traigo una noticia súper interesante El hijo de Billy Graham ha dado un discurso increíble Y lo traemos aquí, en este maravilloso espacio Los miércoles a las 9 y media de la noche Dinamis Asturias, la 102.2 de la FM La mejor sintonía Y aquí, en este espacio, que nos regala El Rincón de Eugenio Así que abróchense los cinturones Que este Boeing 777 Acaba de despegar La cruz de todo con el invencible Resucitó Y vida me dio La cruz de todo con el invencible Verán, se cuenta que había dos compañeros trabajando Estaban cortando madera Ya que ellos estaban arreglando Trabajaban en el tema de la carpintería Y estaban arreglando una casa En un trabajo que le habían contratado para ello Pero Como esos típicos días Donde Todo te sale mal Y no sabes cómo Pero A medida que van pasando las horas Como que va empeorando el día Bueno ¿Se podía llamar un día malo? Pues uno de ellos Uno de los carpinteros Pues tenía un día malo El día malo comenzó cuando Su herramienta de trabajo Su máquina Para cortar La madera Como debía Para realizar su trabajo Como era debido Pues se rompió Claro El romperse esa máquina Que valía muchísimo dinero Pues Ya le empezó a ir mal las cosas Se empezó a poner nervioso Y empezó a decir Bueno Así no podemos trabajar Entonces empezó A enfadarse Los nervios Empezaron a crecer dentro de él Y dijo Mira ¿Sabes qué? Para trabajar mal Prefiero No trabajar así Yo me voy Y se marchó Su compañero que le sigue Y le dice Pero bueno Vamos a intentar solucionar Las cosas No hace falta que Que te vayas Sí, sí, sí No, no Convencido El hombre Súper enfadado Que quería marcharse A lo que se acerca A su furgoneta Y cuando va A arrancarla Vaya que Que la furgoneta Tampoco arranca Un día malo ¿No? Después de Haber levantado el capó Haber comprobado Algunas cosas Finalmente Transcurriendo Más de 30 minutos La furgoneta Termina Arrancando Ya Este Apenas Llega La noche Ya se marcha La tarde Ya empieza A oscurecerse El día A lo que Este hombre Intentando Como un último Destello De De luz Para que el día Bueno Pues termine bien Invita a su compañero A su casa Para Por lo menos Poder disfrutar De una cena Tranquila Después del día Tan desastroso que lleva Así que el compañero Decide Acompañarle a casa Cuando llegan A casa Aparca en el coche Fuera Cerca de un De un garage Que tenía Donde él Realizaba Algunos Trabajos Y cerca Pegado a la casa Tenía un árbol Había un árbol Muy grande El hombre Que había tenido Un día Desastroso Que le iban Las cosas De mal En peor Antes de entrar En casa Hizo algo Que le llamó La atención Mucho Al compañero Que le había Acompañado Durante todo el día Y había visto Su desastroso día Y que se acercó Al árbol Y de una manera Extraña Bueno Pues le abrazó Hizo un movimiento Con las manos Como Como cuando Abrazas a una persona Así Con las manos Para arriba Y abajo Como si estuviera Acariciando Al árbol Y Después de aquello Se dio la vuelta Y el compañero Que le había visto Bueno Se sorprendió De que La cara De su compañero Que durante todo el día Había estado Fatal De pronto Una sonrisa Apareció en su rostro La cosa no siguió ahí Sino que Más se sorprendió Cuando entró en casa Vinieron sus hijos Corriendo Y bueno Él esperaba Que como estaba nervioso Les dirían Bueno papá Tenía un mal día Sin embargo Se agachó Abrazó a sus Niños Luego seguidamente Se levantó Se acercó su esposa La abrazó La dio un beso Con una alegría En la cara Cenaron Y cenó Súper tranquilo Feliz Contento El otro cenaba Pero a la vez Estaba pensando Diciendo Bueno Este será el mismo Que he estado con él Esta mañana Aparecía otra persona Cuando terminaron De una cena Maravillosa El compañero Se acercó Al vehículo Para acompañarle Y despedirle Y darle las gracias Por haberle acompañado A su casa Y por lo menos Haber terminado El día con él Antes de irse Su compañero Le hizo una pregunta Le dijo Bueno Tengo una duda ¿Me la puedes Aclarar? Sí, por supuesto ¿Cuál es la duda? Dijo Bueno, mira Cuando hemos Hemos venido aquí Ha habido algo Que me ha llamado Muchísimo la atención Yo sé Que tenías Un día Terrible Y cuando has venido aquí Antes de entrar A tu casa Te has acercado A aquel árbol Lo has empezado A abrazar Y seguidamente Tu cara ha cambiado ¿Me puedes explicar El por qué? Ah, lo que Aquel hombre respondió Ah, sí, sí, sí Claro Te lo puedo Te puedo aclarar Tus dudas Mira, yo te lo voy Además Te lo he tenido Que haber presentado Ese árbol Es el árbol De los problemas Su compañero Un poco intrigado Mirándole así Como Como Dijendo Bueno ¿Con quién estoy hablando? ¿Con un loco? A lo que el otro Le dijo Bueno, bueno Te voy a explicar Es el árbol De los problemas Y Cuando yo vengo Por la noche Antes de entrar en casa Yo he podido tener Durante todo el día Un montón de problemas Pero Antes de entrar en casa Yo me acerco Al árbol De los problemas Y lo que tú has visto Que era como Un acariciar al árbol Realmente es que Estaba colgando En el árbol Pues los problemas Que he tenido Durante el día Porque yo entiendo Que durante todo el día Yo puedo tener problemas Y llevarlos encima Pero antes de entrar en casa Yo no los meto en casa Yo los dejo colgados En el árbol Disfruto de la noche Y al día siguiente Ahí está el árbol De los problemas Para darme la bienvenida Y decirme Bueno, aquí tienes Un montón de problemas Colgados Así que Cógelos de nuevo E intenta solucionarlos Y eso Es lo que hago día a día Yo nunca traigo Mis problemas a casa Pero Cada vez que me levanto Con el nuevo amanecer Yo me arrimo al árbol Y bueno Examinándolo un poco Me doy cuenta Que No son tantos Problemas Como yo pensaba Que tenía Y cada uno de nosotros Deberíamos tener Un árbol De los problemas Y antes de entrar en casa Pues colgarlos ¿Verdad? Cuelga todos tus problemas Antes Bueno Puede ser un árbol Si no tienes un árbol Pues Que se yo La barandilla Antes de De las escaleras Eh Cuélgalos donde sea En la pared Pero no los metas En casa Luego al día siguiente Te esperarán ahí Colgados Pero Seguramente nos vamos a dar cuenta Que los problemas No son tantos Como nosotros pensábamos Por eso hay ahí Un dicho Que no es tan fiero El león Como lo pintan Ahí os dejo con esta historia Hoy tuve que tocar el suelo Y sentir el miedo De perderlo todo De perderlo todo De quedarme solo Ni tuve que mirar del cielo Decirte no puedo Sin ti yo me muero De ti yo dependo De ti yo dependo Tú cambiaste todo Te sacaste este celu Y estuviste aquí Cerquita de mi Pero tú cambiaste todo Pero tú cambiaste todo Y hiciste esa Un modo Y hoy dependo De ti Hoy dependo De ti El tiempo pasaba Y yo ni cuenta me daba Pero de su presencia Cada día me alejaba Los que me conocían Sabían que algo me pasaba Que algo me faltaba Que algo mal andaba El temor yo perdía Y sin duda yo seguía Arriesgando su presencia Con mucha psicología Señor muy bien Tú sabes que yo no soy perfecto Que lo importante Es que yo siga En el trayecto Anhelaba todos los días Recibir la luz del día Mi finanza Para no perder Y nada me salía Ya no ofrendaba Ya no diezmaba Ya no quería Darme cuenta que mi economía Yo mismo mal decía Comenzaron a soplar Los vientos por todos lados Ya no habían prioridades Yo estaba desenfocado Por la mente me pasaba Lo que pude haber logrado No vivía en mi presente Por estar en el pasado Mi esposa me hablaba Y me comentaba Lo mucho que yo cambié Pero ni nada me importaba La veía como ya lloraba Y se lamentaba Por haberse casado Con la persona equivocada Algún día le prometí Que de Dios no me alejaba Que aunque el diablo me tentara De Dios no me apartaba Pues claro Sentí miedo Porque era de esperarse Ya muy tarde Cuando quieren divorciarse Y tuve que tocar el suelo Y sentir el miedo De perderlo todo De quedarme solo Y tuve que mirar el cielo Decirte no puedo Sin ti yo me muero De ti yo dependiendo No lo que le parece Hoy me muero De ti yo dependo Pero tu cambiaste todo Me sacaste de ese lodo Y estuviste aquí Cerquita de mi Pero tu cambiaste todo Pero tu cambiaste todo Y lo hiciste a tu modo Y hoy dependo de ti Hoy dependo de ti Dice la palabra Por tu familia Por tu familia Por los que amas Y si aceptas el trato de Dios En tu vida De seguro vas a entrar En tu mejor temporada Esta vez para nuestra sección de noticias Nos tenemos que Que trasladar hasta los Estados Unidos Un país donde Realmente está Siendo el foco de atención En este presente 2017 Que estamos viviendo Por medio de tantos cambios Que han estado sucediendo Esta vez nos tenemos que Trasladar hasta allí Nos ubicamos Estados Unidos Apenas unos días atrás Viernes Día 27 de enero Una gran multitud Asiste a una Famosa marcha Tiene como logo Marcha Por la vida Obviamente el tema central En el que Se trata esta marcha para la vida En el que se foca toda su atención Obviamente es un tema muy importante El aborto Muchos líderes cristianos Están hablando acerca de ello en Bueno, en sus diferentes redes sociales Uno de ellos es el evangelista Frank King Blahan ¿Quién es? Bueno, pues es el hijo de Billy Graham El cual hizo Una comparación Del aborto Con el holocausto El holocausto donde millones de judíos Fueron asesinados Bajo el régimen de Adolf Hitler Decía así Directamente Concretamente Las palabras de Frank King Blahan El hijo de Billy Graham Eran las siguientes Muchos señalan Que a Hitler Lo podían haber Detenido antes Así no se hubiesen Perdido muchas vidas Pero tenemos otro holocausto Que está sucediendo En este mundo Hoy día Que se llama El aborto Ya saben que el hijo de Billy Graham Está al frente En la política Le vimos por ejemplo En el nombramiento De Donald Trump A la presidencia De los Estados Unidos Pues le vimos Le vimos Transmitiendo unas palabras A la nación Y obviamente las palabras No fueron nada Producida por él Sino que únicamente Se limitó a leer la Biblia Él ha hecho un estudio Más de 58 millones de abortos Se han realizado Legalmente en los Estados Unidos Desde el año 1973 Bueno la cifra Realmente es escalofriante Es escalofriante Prahan también dijo Que hoy El vicepresidente Se encuentra en la marcha Por la vida en Washington La verdad Que Lo que están intentando Es que miles de personas Se están defendiendo A los que nacen Con Sus derechos Ya que Toda vida que viene A este mundo Pues tiene Tiene unos derechos ¿Verdad? Hemos hablado en algunas La temporada pasada Estuvimos hablando Acerca de algo De Hillary Clinton El tema O la postura Que ella tenía En cuanto al aborto Allí en los Estados Unidos Pero esta Es completamente diferente Entonces Los cristianos Sobre todo Que están Que tienen influencia En la política Y demás En Estados Unidos Todos Comparten En sus redes sociales La frase Como vamos a trabajar Para acabar Con el horror Del aborto En este país Así que Antes de que Decenas de miles De vidas Mueran A causa Del egoísmo De los demás Esa es La frase Que están publicando Porque imagínate Si legalmente Han muerto Desde el año 1973 58 millones De criaturas ¿Cuántos han abortado Ilegalmente? Si sumáramos Todo eso Pues obviamente No es que tuviéramos Un holocausto Normal La verdad que Este Frank Kim Blahan Pues lo ha detallado De una manera Que no puede ser mejor El horror Del holocausto Miles de personas Se reunieron Para la marcha De la vida Este es el evento Número 44 Y muchos de los participantes Dijeron Que es la primera vez En casi una década Que se sintieron Que se escuchaban Sus voces Y esto Dicen que es debido A que el presidente Donald Trump Y el vicepresidente La administración Prometió Políticas Pro vida Hay mucha esperanza Y entusiasmo Acerca de Bueno La marcha Por la vida O sea Que hay un apoyo A nivel Político Vimos Vimos Una orden Ejecutiva Tras otras Y realmente A no proteger La dignidad Inherente Del ser humano Desde la concesión Hasta la muerte Natural En un soplo De alivio De aire fresco Para nosotros Ahora tenemos Personas Que están dispuestas A avanzar En la política Pro vida Y esas son Otras de las declaraciones La nueva administración Ha dejado claro Que son Anti-aborto Una de las primeras Órdenes Ejecutivas Firmadas Por el presidente Donald Trump Fue Prohibir la ayuda Financiera En Estados Unidos A las organizaciones Internacionales Que promueven El aborto Esa es la noticia Que les traemos hoy Me encanta No al aborto Siendo él Un gran rey Y un bello Trono a tener Lleno de gloria Y honor Y ángeles Alrededor Aun así Se humilló No le importó Mi condición De su poder Me llenó Cuando le abrí Mi corazón Adonai Mi gran señor En el Dios Un Dios Altísimo Elohim Mi creador Jehová Diré Mi proveedor Jehová Salom Es mi paz Y mi justicia Será Él es el Dios Que me ve El que conmigo está Él es Emanuel 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 De ropas nuevas Me vicio Mi autoridad Me concedió Para murallas Romper Y principados Vencer Me puso en mí Su favor Su brillo Al rededor Y mi alabanza Le doy Junto a la creación Adonai Mi gran señor Él es el león Dios Dios Santísimo El rojín Mi creador Dios De rojiré Mi proveedor Dios De rojiré Mi proveedor El desiguald Él es el león El desiguald Amangüed El desiguald Amangüed Oh Adonai Mi granse Dios El desiguald Dios Él es el león De rojiré Mi creador El desiguald El desiguald Dios 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 Es mi Padre El desiguald El desiguald El desiguald Que te dé El que conmigo está Eres Emanuel, mi gran Señor Eres Dios, Dios Santísimo Dios Santísimo Yo vincere mi amor Yo valliré mi proveedor Toda la luz me tripa Dios Santísimo Será el Dios que me ve en Dios El que conmigo está Eres Emanuel Emanuel Le dijeron un día a Jesús Cuál es el mayor mandamiento de todos Y Jesús respondió Amarás a Dios con toda tu mente Con todo tu corazón Y con todas tus fuerzas Y a tu prójimo Como a ti mismo Haz esto Y vivirás Por mucho tiempo yo me pregunté Que cómo sería posible esto Porque bueno El que yo Como cristiano Pudiera amar a Dios Estaba bien Incluso lo llegaba a entender Lo que a mí me costaba creer Es que yo Tuviera que amar A mi prójimo Como a mí mismo Y entonces yo me pregunté Cómo es posible esto Ya que mi prójimo No es Únicamente mi conocido Porque amar a un familiar Pues es fácil Incluso amar a aquellos que te aman También es fácil En una ocasión Jesús dijo Si amáis a los que amáis ¿Qué más hacéis? Como diciendo Es algo sencillo ¿No? Pero amar a mi prójimo Como a mí mismo Cuando mi prójimo Pues puede ser El desconocido vecino Que sé que es mi vecino Pero apenas hablo con él Entonces la pregunta interesante sería ¿Cómo puedo yo amar A alguien A quien apenas conozco? ¿Cómo amar al prójimo? Yo por muchos años Daba vueltas a esta pregunta Hasta que yo la entendí La entendí cuando Bueno pues Leemos la Biblia No como Como un libro así Rápido Que queremos terminarlo Sino parándonos en cada una de las frases Ya que fíjense El libro Yo leo mucha filosofía Me encanta Pero no hay libro De filosofía Más profundo Que los discursos de Jesús Y fíjense ¿Cuál es el secreto Para amar a tu prójimo Como a ti mismo? Bueno pues El secreto reside en la misma frase Le amarás Como a ti mismo Es decir Nadie puede dar Lo que no tiene En este caso sería Amarás tanto Como te ames a ti Por eso yo entendí Un misterio El que odia a los demás Es la evidencia Que odia su propia vida El que no es capaz El que no es capaz De vivir feliz Entre la gente Es la evidencia Que es infeliz Consigo mismo El que critica A los demás Es la evidencia Que tiene defectos Y el primero de ellos Es que es un criticón Pero cuando uno se ama A sí mismo Es capaz De amar a los demás Entonces esto sería Que antes De mirar a los de afuera Aprendamos A amarnos A nosotros mismos Porque ese es el secreto Para amar a los demás Bueno y con esto Llegamos hasta el final De este programa Con esta reflexión Cortita Pero oigan No podía marcharme Sin una reflexión Bueno las alabanzas Que he compartido Las he escogida Tamaris Guerra Leo el poeta Me parecían Que deberían ser colocadas En este programa de hoy Bueno ahí también Hemos compartido La reflexión O la pequeña historia Mejor dicho Ya sabes Ten tu árbol Donde cuelgues tus problemas Antes de entrar a casa Y vaya con el hijo De Billy Graham Impresionante La marcha Esa marcha Por la vida Desde aquí Proclamamos No al aborto Desde Dynamis Asturias La 102.2 De la FM Desde un pequeño rincón En una habitación Alcalá de Henares Madrid Desde aquí Me despido Desde el rincón De Eugenio Hasta la semana que viene Y ser buenos Nada puede contra mí De la mano Me lleva el que resucitó Toda enfermedad Y temor Desaparece Dios Vida Medio Poderoso Omnipotente Grandioso Reina Para siempre Se entregó por mí Lo hizo por mí Para siempre Es invencible